ahora sí que se me va un poquito la olla muy buenas noches lo he dicho vaya que parece que los futuros del cme están abriendo haciendo de las suyas y dándole un poquito de caña a nuestra gráfica vamos a ver cómo se comportan vamos a ver qué diferencias podemos encontrar y con los de terium también había así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues sí justo la de suscríbete y dale a la campanita me ha dejado para chope o sea parezco el cangrejo de la sirenita me ha pegado el lorenzo por todos lados y vaya paliza me han metido las dos enanas madre mía estoy que no puedo con mi vida pero bueno ya se han ido a su casa y aquí me dejan para que os pueda hacer un vídeo de cómo está la cosa bueno por un lado gap tenemos un gap interesante en futuros de terium por un lado cerró bueno 2.111 de momento parece que está ahí aguantando en lo que es cuatro horas en una hora ahí está ha sido abriendo al alza vamos a ver qué es lo que pasa pero fijaros que hay un gap ahí ahora mismo de 2.300 a 2.100 o sea 200 pavetes hay de gap que es un 10% más o menos cuidado no nos vayamos a engañar dice 200 pavos ya parece que es un 10% es un gap importante además fijaros cómo ha ido a terminar de machacar ese sr 6 por la parte que nos toca con bitcoin 29 999 en euros ha estado subiendo el máximo que ha hecho en la hora anterior ha sido de 30 mil 296 y vamos a los señores dólares en nuestra gráfica de momento de momento vale 35.615 ha pasado ha estado tonteando con la zona de la resistencia anterior la pasaba la parece como que se quiere apoyar en ella vamos a ver si esto no es por los futuros que los tenemos aquí pan pues sí al revés que los de terium que han abierto al alza los de bitcoin a la baja de momento vamos a ver cómo analice se va vale sabemos que tenemos un pequeño delay con los futuros del cme y vamos a ver vamos a ver cómo se comportan si quiere tirar a cerrar o si no eso como no depende de nosotros menos espectadores de momento yo sí que es verdad que tal y como tal y como dije hay carga pues que he soltado justo en esta zona de resistencia para disfrutar un poquito si se iba quedamos en que si se iba a la zona clave que está en la ruptura del canal anterior depende de cómo lo tengas medido puede ser un poquito más arriba un poquito más abajo vale pero para mí vamos a dejarlo en cuatro horas mejor porque si no vamos a verlo pues aproximadamente bueno pues está un poquito más abajo donde estamos 36.600 para que además coincide con este medio del canal podría ser un toque podría ser aquí 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 en cualquier parte media como dijimos del canal y volver a caer e incluso ir a cerrar ese gap nosotros no tendríamos por qué caer más allá incluso de la línea de puntos que tenemos aquí marcada que vamos a ampliar la vale más o menos y la hora del cme si bajará a terminar de cerrar ese gap y volver a subir o sea no no hay por qué tener y cumplir el mismo precio es una zona si se ve que baja ese punto pues se reaccionará y si no pues no de momento con lo que hemos vendido si bajamos a buscar ese punto pues lo meteríamos ahí abajo otra vez y ya está y hachas para castillas lo que tenemos dentro pues si vemos que antes de entrar en desgracia lo vendemos pues pero si luego rebotante ya veremos a ver no sé bueno cada uno juega sus cartas como cree que las puede jugar pero de momento los futuros del cme con este gap no lo están dejando es una pena porque pasando esta media de 100 era ideal para atacar 200 entonces intentar dar un saltito pero sí que es cierto bueno cuatro horas tenemos fuerza de sobra en diario ni os cuento pero en una hora estaba como un poquito esto se ha quedado un poco raro no al tener el gap entonces tendrá que corregirlo un poco y una vez que lo corrija ya ya veremos a ver hacia hacia dónde va nosotros sin contar con el cme esta caída es una muy buena respuesta para volver a no desgastar tanto el rsi de una hora el de cuatro horas está muy bien y el de diario está bastante mejor porque pues porque quedan una hora y pico para cerrar el día y estamos por fuera si cerramos por fuera y hacemos un pullback cerrar gap y hacer pullback para luego poder seguir sería la pera limonera sí sí con este pequeño vuelta atrás sería suficiente para cerrar el gap no falta irse tampoco aquí ya porque pues porque estamos por debajo de la línea de 50 cualquier movimiento descendente pues nos nos puede hacer polvo bien en cuanto a bitcoin poca leche más éter y un está reaccionando mucho mejor que bitcoin de momento a esa apertura la que ha castigado ha sido bitcoin y un eterno como hemos visto también en los futuros del cme los tenemos aquí es que ha abierto al alza disparado esto es una hora y esto es cuatro horas exactamente un 12 90 por cien una auténtica pero que oye que es fantástico que que siga así terío porque imagino que estaréis un poquito dentro de terío digo yo digo yo fijaros estable de diario que bonita es seis y pico que más tenemos por ahí pues mirar matic intenta intentado su línea de 100 de momento de momento no ha podido vamos a ver qué tal reacción al resto del mercado es muy importante porque tiene aquí esta zona de este máximo anterior vale que si la pasa pues le vendrá bastante vemos abuelos en diario mejor vamos a ver a mejor un poquito más claro es toda esta zona que tiene aquí toda esta mesetilla que hay aquí pues sería interesante si no cierra por encima pues que cierre por abajo para intentar atacar al día siguiente y pasarlo con un poquito más de solvencia si es posible solana que también estamos siguiendo igual la de 200 no está siendo capaz este y pam 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 pero es que le falta un poquito de volumen de diario es como vamos a buenos en diario es como está bajando los volumen poco a medida que ha ido subiendo el volumen cayendo entonces bueno quizás solana si no rompe ya se puede venir abajo otra vez a la zona entonces no sé yo lo mismo lo que tengo lo suelto depende de cómo lo voy a esperar unas horas y si no pues iré soltando lo que tenga más o menos en en beneficio o no porque esto no me gusta ni un pelo sea aquí vale es bastante bastante feo lo que tenemos feo a ver no porque estoy aquí viendo unos papelotes que tenía que tenemos apuntes para deciros unas cosas pero no es una divergencia muy clara vale volumen precio entonces son de las que suelen hacer pupa vale veis aquí hubo una caída que hubo subida esta primera parte de caída luego cayó más pero luego cayó el precio entonces bueno tampoco es muy importante pero aquí si hay una pequeña divergencia pero aquí si es grande y clara de todo el movimiento ya está desde aquí arriba desde aquí que empezó a seguir subiendo pero luego empezó a bajar 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 hasta que al final se metió un ap bueno estuvo la realidad estuvo horizontal tampoco fue demasiado aquí hay otra loca en fin que no me gustaría un pelo y puede ser tener en cuenta que solana es de las que mejor se ha aportado entonces si esta divergencia se cumple y volvemos atrás imaginar la vuelta atrás de las demás vale bet en principio el día está bien si cierra así y luego consigue pasar esto está igual la misma situación lo que pasa es que cada una en su en su nivel esto es diario 200 y solana vamos a comportar mejor está en 150 para intentar evitar este cruce y tirar hacia arriba yo sigo pensando que todas y todas estas incluido de terreno deberían ir a cerrar el tp2 pero vamos a ver si lo cumplen lina lina es otra de las chiquilinas que tenemos ahí que se ha comportado bastante bien hoy con un 15 por ciento más que interesante y en general los pares link vamos a los pares de contra el dólar en general los pares contra el dólar pues fira un 10% y un 10% no hay a 8 per otros 7 y pico es casi un 8 sea en general los pares contra el dólar muy bien que tenemos abajo los largos y los cortos bajando ambos sobre todo los cortos bajando más Otro pellizquito Y los largos Un pelín, están ahí tonteando Que no saben qué hacer Muy bien, Rouse Rouse bajando un poquitito Y los pares contra el Bitcoin Pues hay un poco más de todo En el lado de las pérdidas 10% Tampoco demasiado, 6666 Y a partir de ahí no vale la pena Ni siquiera mencionarlo porque es tan poco Que no es nada importante Y Ahora mismo tenemos a WePower Un 18%, Aries un 17%, Compound Un 16%, Lina un 15% Así interesantes CDT Otro 7 y pico, AVAX un 7%, Aave Un 668 Sigue recuperándose ahí Muy bien, las Medium Caps Sobre todo, están bastante bien Algún Small también MLN, Maker Otro 5 y pico Maker Muy bien Porque además está solventando esta zona Que era una resistencia Estaba en soporte Tonteando ahí Y si la solventa y cerrando por encima Pues puede ser un movimiento Muy muy bueno Elf, otro 3 y pico Y sigue sumando Desde la caída Sigue sumando una recuperación interesante Ethereum contra Bitcoin Eterium contra Bitcoin Indicador importante ¿Vale? Decíamos porque está la apertura Que tenemos Ethereum en futuro subiendo ¿Vale? Y sin embargo Bitcoin En futuro del CME Bajando Vamos a ponerlo en 4 horas Para que se vea más claro ¿Vale? Bajando Y su máximo exponente Lo tenemos aquí En el par Ethereum Bitcoin Que nos dice Que Ethereum está subiendo Un 3,5% Con respecto al Bitcoin Ahí lo vemos reflejado ¿Vale? Esa diferencia Pues bueno De momento toca sufrir Un poquito a Bitcoin Y estos señores Pues para arriba Nos viene bien ¿No? Porque las entradas Que tenemos en estas En estas monedas Pues es fantástico Vamos a ver Que más podríamos ver Kake Que me lo pedís bastante ¿Vale? Y fijaros La línea que tiene Tiene una línea clarísima ¿Vale? Un toque Dos toques Tres toques Al cuarto toque Podría romperlo ¿Vale? Porque además tenemos Un suelo Dos suelos Vamos a ver Que nos dice Lo link one Nos dice que En breve Va a haber un cruce aquí Tanto La línea naranjita Que veis con la blanca En el momento que haga Un cruce De este tipo verde Subirá Y nuestra línea de medias Está verde Si tira hacia arriba Y hace otro cruce También Pues nos confirmará Esa subidita De momento Está Está ahí No le vamos a dar Más importancia Pero Lo ideal sería Que rompiese ya ¿Vale? Porque igual que Si rompe Puede ser muy bueno Si no rompe Ya tanto toque A esta zona horizontal Puede debilitar el soporte Y perderlo Que es la cara B De todo esto ¿Vale? Está muy bonito Pero si esos soportes Los seguimos debilitando Podemos romperlos Waves Muy bien Tocando Resistencia 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 Desgastando esa resistencia Que tiene ahí A ver si es capaz De pasarla ¿Veis? Es importante Es una zona muy importante Para Waves Y si la pasa Pues un poquito de fiesta Puede tener un poquito de fiesta Dentro de ese canal Que tenemos ahí Más o menos marcado Ya veremos si lo cumple O si podremos volver A tenerla por ahí abajo Caba también Que me la estaba saltando Este más o menos canal Que tiene aquí Quiere ir a la parte superior Vamos a ponerle Ahí un poquito disparado Tampoco es que sea Un canal muy inclinado Es un canal que está bastante bien Y si lo mantiene Pues ahí va a la parte superior Fantástico Eso quiere decir Que todo el mercado está De altcoins Está bien Esta zona de resistencia Que fue resistencia 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 En toda esta zona La estamos pasando Si se apoya en ella Y luego sigue Pues mejor ¿Vale? Porque así le daría Un poquito de respiro Y es importante El mantener esos respiros Así que bueno Por hoy poco más Tenemos Sabéis que mañana Es una especie De medio festivo Para los mercados En Estados Unidos Muy festivo En otros Depende del mercado que sea Yo creo que los mercados Cripto Y los mercados Emergentes Aprovecharán Este Pequeño gap Que tenemos ahí En la Con las vacaciones Del día Y la independencia Independence Day Y eso sin extraterrestres Ni a Pues bueno A ver si es verdad Que nos sienta un poquito Bien el mercado Nos da un respiro Pero No dejéis la retaguardia A su suerte ¿Vale? Vamos a ver que tal Así que mañana más Señores Señoras Espero que hayáis tenido Un muy buen fin de semana Os deseo lo mejor Y mañana nos vemos Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Que nos vemos en el próximo video